Segundo capítulo, la casa de Asterión, el problema. Generalmente, una investigación parte de una pregunta problema y de un problema solucional que genere el objetivo. Este proyecto en su inicio parte de varias preguntas problema que a medida que avanzaba la investigación se fueron desarrollando como posibilidades para abordar la expansión del dibujo. ¿Cómo se puede relacionar la acción de dibujar con contextos y prácticas sociales diferentes al ejercicio del dibujo tradicional? ¿Qué sentido, significado y potencial de transformación puede llegar a tener el dibujo expandido dentro de una cultura como la nuestra? ¿Cuáles pueden ser los límites y definiciones del dibujo y hasta dónde se pueden expandir? La casa de Asterión es un texto de Jorge Luis Borges que alude al laberinto, Borges 1947, ya que Asterión es el nombre del Minotauro. ¿Qué sirve de metáfora para abordar la problemática de este proyecto? No como una pregunta problema o un problema general, sino más bien como un recorrido que desde el pensamiento se empieza a descifrar. Comienzo entendiendo el dibujo como una acción humana muy antigua, desde la conciencia, ya que el acto de dibujar implica en sí mismo la acción del hombre por comprender y comprenderse, por representar y al mismo tiempo representarse, una acción de la voluntad por integrarse en el mundo. También entiendo el dibujo como una acción dinámica que ha cambiado con el tiempo, ya que como acción tiene la capacidad de desbordarse de sus límites, de expandirse y adaptarse, no sólo desde su técnica y materialidad, sino desde sus propias definiciones, comprensiones y posiblemente desde sus modos de relación e interacción con la sociedad. Desde un inicio sabía que me enfrentaría a un enorme laberinto al estudiar y proponer el dibujo como una acción expandida. Al igual que Teseo, sigo un hilo que me lleva a través de clases, ensayos, discusiones, lecturas, charlas, ponencias y artículos. Recorro por más de tres años las galerías y pasillos de este extraño lugar para terminar encontrando el minotauro, que no era otro que yo mismo. Asterión soy yo, porque Teseo, el laberinto y el minotauro son parte de lo mismo, y la salida del laberinto es encontrar o crear nuevas formas de ser y hacer desde el dibujo. El laberinto es mi relación con el mundo, cómo lo veo, cómo me afecta y cómo lo transformo. Teseo descubre que es Asterión al ser consciente que está atrapado en su propio laberinto. Asterión artista Para mí, la labor del artista radica en un hacer profundo, profundo no sólo técnicamente, sino también sensible y mentalmente. Me encuentro entonces en una encrucijada donde se entiende el arte como una economía naranja, política de nuestro querido presidente, bueno, política que quiera aplicarme aquí, o como decoración o entretenimiento, en medio de circuitos monopolizados e institucionalizados que devinieron el arte en mercancía, pero una mercancía muy particular, curiosa y costosa para ser coleccionable. Entonces también el problema soy yo para este sistema. Yo que no quiero hacer vida social en las inauguraciones de las galerías, que me niego a hacer lo que esté de moda y sólo hago lo que a mí se me da la gana así no haya mercado para eso, porque hacer eso me hace sentir bien. El problema soy yo que no me quiero presentar más a convocatorias por sentir las conductistas y amañadas, para beneficiar a una población específica. Simplemente soy un mosco en leche, un artista que desprecia el sistema del mercado del arte oficial, que no encaja ni quiere encajar en esa estructura. Entonces el dibujo expandido es una estrategia de escape, un juego de cintura, un punto de puja para poder ser y hacer lo que realmente quiero. El dibujo se convierte en un mar muy profundo en el que me sumerjo y que me permite plantear y transformar esa realidad con la que no estoy de acuerdo. Asterión colectivo. ¿Es el dibujo una acción colectiva? Contraria a la idea romántica del artista solipsista en su estudio del genio creador, pienso en el dibujo como una acción colectiva, así la realiza un solo individuo. Pienso de esto porque es una acción donde confluyen pensamientos, diálogos, sentidos, interrogaciones y conflictos canalizados por un autor, autores, que abordan el problema desde la condición humana más allá de su singularidad. El sentido del arte está en lo público y en el público, en la otredad desconocida a la que se abre, a la que se expone, con la que se comparte y se es. Se quiere que la obra sea vista, que sea leída, para que observadores y autores resuenen en nuevas posibilidades de interpretar y construir su idea de realidad. Asterión profesor. ¿Puede o debe ser colectiva y horizontal la educación? A la acción de enseñar dibujo se le llama dibujo. Cuando comencé a enseñar, me di cuenta que esta no es una clase común y corriente, que no había verdades para examinar en exámenes, ni muchos menos textos para aprender de memoria. Esta clase era simplemente un compartir experiencias, un aconsejar y recomendar constantes, una acción de conectar, no sólo con la técnica, sino con nosotros mismos. Yo no iba a enseñar, iba a aprender, y aprendía para tener de qué hablar con ellos. Tal vez es esta etapa de profesor donde más he aprendido sobre el oficio, sobre la acción del dibujo. Hablar y compartir con otros nos transforma y cambia nuestro pensamiento. Es otra forma de ser, es ser colectivo. Y el dibujo se convirtió en excusa y detonante para esta forma de ser. El arte se me volvió la excusa perfecta para romper y replantear la experiencia educativa institucionalizada. Profesor, ¿por qué los niños están caminando descansos por todo el colegio? Es un ejercicio de sensibilización desde el sentir diferente que, perdón, es un ejercicio de sensibilización desde el sentir diferente que luego representarán de forma gráfica en el dibujo. Está en la planeación de la clase. Profesor, ¿por qué cuenta historias de terror y ve videos de rock en las clases? Estoy trabajando la narrativa como motor emocional y estamos analizando los contenidos de las narrativas contemporáneas desde el videoclip. Está en la planeación de la clase. Profesor, ¿por qué salen los niños a dibujar al parque? Estamos haciendo un análisis sensible del territorio desde el reconocimiento por medio del dibujo. Está en la planeación de clase. Profesor, ¿sí? No nada, debe estar en la planeación de clase. García, 2021. Para este proyecto propuse la idea de hacer comunidades temporales de pensamiento. Desde donde surgió la pregunta, ¿podrán generarse este tipo de grupos o comunidades de manera libre, voluntaria y espontánea, con el único fin de pensar y crear por fuera de la obligación de la nota y la lista de asistencia? Asterion quiere exhibirse. ¿Quiénes se encargan de seleccionar, exhibir, publicitar y vender el arte? ¿No estará acaso en el monopolio y control de estos lugares y eventos expositivos por parte de las instituciones el dominio y control de la producción artística? ¿Soy artista si ellos no lo decían? ¿Quién o qué me legitima? ¿Seremos artistas que no emergieron, ya los que no les caemos en gracia? ¿No serán las convocatorias con sus lineamientos lo que hace que las obras sean tan aburridas y parecidas? ¿No se legitimarán los artistas y sus procesos con el truco del traje del emperador, dando el estigma de ignorante a quien no entienda o cuestione dichas decisiones? ¿No será acaso la acción de exponer una responsabilidad del artista como parte de su proceso creativo y emancipador frente a esas hegemonías y monopolios del mercado del arte? ¿Se puede vivir del arte sin el apoyo de estas instituciones? ¿Fuera de ese medio, a alguien le interesa el arte? ¿Estamos condenados a decorar las casas de los ricos? ¿Estamos condenados a ver destruirse nuestras obras en algún rincón de la casa? ¿No es acaso el trabajo de un artista un aporte importante para la sociedad, ya que amplía y diversifica el escenario simbólico desde que se pueden interpretar y construir versiones de la realidad diferentes? Asterión investigado ¿Con qué líneas de pensamiento se relaciona la acción de dibujar si el dibujo es una acción del pensamiento? ¿Hay filosofía en el dibujo como acción de pensar el pensamiento? ¿Hay psicología en el dibujo como manifestación de la psique y constructor de la realidad? ¿El dibujo como acción emancipadora y medio de construcción y contenedor de la memoria se relaciona con la política y los estudios sociales? ¿Puede ser el dibujo una herramienta decolonial desde las micropolíticas del pensamiento y generar dinámicas decoloniales? ¿Es el escribir un dibujo con palabras? Como dije antes, al igual que Teseo, sigo el hilo de Ariadna, que no es otra cosa que la línea de un dibujo dentro de ese laberinto hecho recorrido. Llegué a encontrarme conmigo mismo, pero era un yo distinto al que entró. Había sido transformado y al igual que le pasó a Jorge Luis Borges, me pude ver sentado en la misma banca escribiendo este texto en tiempos diferentes. Esto me lleva a proponer el dibujo expandido como una acción desarrollada desde lo colectivo y donde entiendo el acto expositivo como parte de la creación, reaccionando a lo hegemónico, a lo colonial y a lo disciplinar, comprendiendo esta reacción como una necesidad histórica y vital para mí, el oficio y nuestra sociedad. Objetivos Estudiar, proponer y analizar el dibujo expandido desde lo colectivo con la propuesta de comunidades temporales de pensamiento, buscando formas alternas de exhibición y exposición en relación con lo contrahegemónico, la ecolonización, perdón, y lo tras e indisciplinar en el arte, la educación y la sociedad. Desde lo contrahegemónico, analizar cómo el dibujo expandido, las comunidades temporales de pensamiento y la acción expositiva, pueden ser herramientas para el desarrollo de lógicas y acciones contrahegemónicas en diferentes contextos como el artístico, el educativo y lo social. Desde la decolonización, indagar desde las micropolíticas del pensamiento y la emancipación, el papel que puede tener desde el dibujo expandido, las comunidades temporales de pensamiento y la acción expositiva como posibles herramientas de descolonización de la subjetividad. Desde lo trasdisciplinar e indisciplinar, contribuirá la enseñanza y la práctica artística desde el cruce y la interacción con otras disciplinas y saberes rosálicos.